Eeeeh, jejejeje, ¿y qué? Se está liando, esto ya es la locura, esto ya es la locura Vale, estamos en el final de esta región, vamos a matar a Jaico, es evidente Pero no sé cómo vamos a matarlo Volvemos a estar en la cárcel esta o en lo que sea esto Otra vez, por tercera vez ¿Por tercera ya o...? Sí, ¿no? Sí, creo que tercera vez, y última Vaya Tranquilo, enseguida saldrás de aquí Pensabas que eras libre Tu amigo Se tomó muchas molestias en balde Está bien Ahora lo sabe Te lo dije, no eres un héroe Sino un juguete Conoces tu cometido Lo supiste desde el principio Otra vez esto, tío Otra vez esto Ya se hace un poco pesado, eh Tío, otra vez le voy a repetir la misma mierda ¿En serio? Sí, en serio 100% A reventar a este, a reventar a este Y venga A reventar aquí a todo el mundo, venga Hostia, pero cada vez tengo menos tiempo, ¿no? Vamos a seguir, tío Vamos a seguir Venga, escopeta Fuerte al rebaño Ahora vamos Joder Vale Eh, sí, sacrifico al rebaño Venga, sacrifico lo que me digas Vale Bien hecho, venga, bien hecho Venga, vamos Vamos, 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 vamos Eh, venga Pillamos esto Seguimos Vale, vamos Venga, va, 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 va Aquí había otro Y el último He matado al tío este, ¿no? Al Al tío que nos ha salvado, ¿no? Que nos salvó la primera vez Y para el que hemos estado trabajando, digamos Al que hemos estado ayudando Solo tú Haces que este mundo parezca mejor Solo tú Puedes hacer que la oscuridad brille Solo tú Solo tú pudiste llegar tan lejos Solo tú Lograste su confianza Siempre fuiste tú Muy bien Bien hecho Superaste la prueba Has hecho tu sacrificio Ahora Estás solo Eres débil Y sabes que les pasa a los débiles Sacrifico una malata Es mi trabajo Así que te estaré esperando ¡Eli! ¡Eli! ¡No! ¡No! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Espera! ¡Petado en tu puta madre! ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiada en ti! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! Escúchame Ha sido Jacob Ya lo hemos visto antes Ronnie Parker Es lo que hace Y nosotros se lo permitimos Busca A ese cabronazo Encuentra a Jacob Y mátalo O la próxima vez que te veo Que Dios te ayude O te mataré yo a ti Joder Lo he reventado Evidentemente Sin ser consciente De que lo estaba reventando En fin Ha caído Eli Ha caído Pues nada Pues a por Jacob Ya era hora De que aparecieras Pensaba que tendría Que ir a por ti Me preocupaba Que te hubieras Ablandado Pero tienes Al Destruido las balizas Vale ¿Me van a atacar los lobos? Tene El egoísta Pedí la oportunidad De demostrar su valida Solo tenía que entregar A sus inicianos Podría habernos ahorrado Muchas molestias Como mierda Subo ahí Tío Me están disparando Sé que me están disparando Pero paso Como subo ahí Tío Hola Ubisoft ¿Cómo subo ahí? Ubisoft Hola Ubisoft ¿Cómo subo? Ubisoft ¿Cómo subo? Vale Por aquí Madre mía Me están disparando Unas alucinaciones Es increíble esto Voy a meterme un motiquín Voy a meterme un motiquín Que todavía muero Bueno pues Muy bien Muy guay Todo Porque estos mundos De locura Tío La primera región De 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 Yong Fue Fue mucho más normal Mucho más Tranquilo todo ¿No? Aquí Aquí es todo Una locura ¿No? Igual que en la región De Faith Es un poco locura Todo Tío Y me quedo sin balas ¿Qué es esto? Eh 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 Bueno Se ve que yo no soy nada Sin alay Habría que verlo Eh crack Te estaba escuchando Te estaba escuchando Eres más persistente De lo que creía Pero matarme No cambiará Absolutamente nada ¿Crees que me importa Una mierda Si muero Es mi objetivo Doy mi vida Por Joseph Y lo hago encantado Entiendo mi papel Soy su sacrificio Así de sencillo Vale Vale Nos quedan dos Y después de estas dos No sé que va a pasar La verdad Pero vamos a intentar Reventarlas así Rápidamente Esto es un munición Esto es un munición Cosa que no me gusta Debería disparar menos balas A esta gente Porque en total Mueren de uno o dos Tampoco les hace falta más Vale Esto le podría vender Un RPG así fácil Y ya está Bueno eso es lo que tú dices ¿No? Vale ¿Y ahora qué? Madre mía De verdad ¿Por qué tienen que ser Tantos mundos de locura? Porque no puede ser Una realidad normal Tío Mira Lo de Face Te lo paso Tío Con la droga Del gozo Y tal Pero ahora Tío ¿Por qué es esta locura? ¿Por qué son estos mundos de locura? Mata a Jacob Sí Jacob ¿Que es aquel de ahí arriba? Parece que sí Vamos a pensar que sí Vale Esta gente aguanta más balas ¿Eh? Esta gente aguanta más balas ¿Quién me está dando? Hay un lobo dándome Tío Hay un lobo dándome Hay un maldito lobo dándome A que me matan Tío A que me matan Entre el lobo Y el otro allí Con el franco Tío El lobo El lobo no se había ido ya Tío A la mierda un poco Joder Me acabo de comer Dos botiquines Vale Vale Hay que ir poco a poco Vale Van apareciendo Tres en tres Por lo que veo Vale Creo que es más seguro Ir con el arco Y que fuera Andar un flechazo También sería más seguro Me ha visto tío Me ha visto Porque tiene una vista Aquí de De madre mía La vista que tiene Aquí el colega Vale Vale Adiós Ese va a dar problemas Ese va a dar problemas Vale Creo que es lo mejor Que podía hacer Sinceramente Vale Oye Mola 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 esta misión Me está molando Vale Quitando los mundos Se locura de antes Esto me está molando Vale Y Jacob Está ahí arriba ya O que Antes queda este lobo Que lo vamos a reventar Estoy lleno Estoy lleno Normal Si no puedo notar lobos Eh Munición Vale Muy necesaria esta munición Vamos a pillarla Vale Y a seguir Vale Hay un gancho ahí Pero bueno Pero va a morir este puma O lo que sea Joder Me ha costado a morir ¿Eh? Al puma Vale Está aquí arriba Eh Eh ¿Sabes? Podría Podría tirarle un C4 Y reventarlo Pero me gustaría Verle la cara Me gustaría Verte la cara Me gustaría Verte la cara Y reventártela Vale Me he caído Me he caído Increíble Muere Muere ya Filipollas Se ha puesto aquí Con el Franco ¿Qué vas a hacer ahí Con el Franco? ¿Qué vas a hacer ahí Con el Franco? Sácate una pistola Una escopeta Sácate algo Hombre No sé si habla con Dios Pero Da igual Él tenía razón La humanidad Está Una vez más En crisis No importa Todo lo que avancemos Siempre encontramos El modo De destruirlo Babilonia Roma Los imperios surgen Los imperios caen América No es diferente Creemos ser indestructibles En la segunda guerra mundial En la guerra contra el terrorismo Sobrevivimos Pero estamos más cerca del límite Así estamos ahora Justo Aquí Según lo previsto Esperando a que alguien Nos ataque Y tú Nos has atacado Haciste todo lo que Él predijo Que harías Y sin saberlo No tenías Ni puta idea Solo tú Misión completada Jacob Muerto Fusil de Jacob Desbloqueado Vale Como siempre Como siempre Tenemos Una misión De liberación Después de Después de Enfrentarnos Al líder Digamos De la región Nos pasó con John Nos pasó con Faith Y ahora nos pasa Igualmente con Jacob Así que vamos a hacer eso Vamos a hacer Vamos a completar El haber matado A A Jacob Con la liberación Con la liberación De las víctimas Que aún quedan Por allí De los rehenes Que aún conservan Vale Vale Bueno No sé Imagino que era Hark Me están viendo Pero me importa Muy poco Ahora mismo Que me vean Porque está Al punto A dos kilómetros Está bastante lejos Así que vamos a ir para allá Y nos vamos a Enfrentar aquí A lo que encontremos Vale Que supongo que será 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 complicado Será complicado Suelen ser complicadas Estas misiones Porque suele haber Muchos enemigos Tío Es la zona Es la zona Donde se ha encontrado Siempre El líder Digamos En este caso Jacob Y claro Muchísimos enemigos Y No tiene pinta De que vaya a ser fácil Pero bueno Lo vamos a hacer ahora Y vamos a liberar A los que quedan Después de esto Y cuando haga La misión Esa de Reventar los camiones Y las embarcaciones De la región de Faith Esa misión que nos dieron Después de Pasarnos ya La región entera Pues Solo nos quedaría Ya Joseph Solo nos quedaría Joseph Así que Mucho ojo Mucho ojo Porque estamos llegando Ya clarísimamente Al final del juego Hemos reventado ya Tres de los líderes Hemos derrotado Digamos A los tres Sublíderes Y ya solo nos queda Solo nos queda Joseph ¿Quién es el que me está viendo? ¿Aquell de allí? Sí Parece que sí Oye pues si quiere Si quiere que le meta Le voy a meter Vale adiós Ya está Uno menos Vale vamos a seguir A lo nuestro Y a 500 metros Tenemos ese bunker De Jacob Que va a estar Rodeadísimo Ya os lo digo Ya os lo digo Ya os lo digo Ya me imagino Vale Pues Tenemos esto aquí al lado Ya a 100 metros Y esto va a estar lleno Esto va a estar Malditamente lleno Vale Hombre aquí podemos entrar A liarla un poco ¿No? ¿Cómo lo ves cheeseburger? ¿Cómo lo ves cheeseburger? No sé cómo lo ves cheeseburger Pero yo voy a liarla Yo voy a entrar aquí A saquísimo A reventarlo A reventarlo todo Vale No ha podido entrar Cheeseburger ¿O qué? ¿Y Hark? ¿Dónde está Hark? Oye tío ¿Dónde está Hark? ¿Hark? ¿En serio tío? No tengo ni idea Dónde está Hark Habéis sido elegidos Para un propósito Muy especial Sumamente importante Vosotros seréis Los creadores Del nuevo Edén Sois los guerreros Del proyecto Debéis prepararos Para lo que está Por llegar Aquellos que fueron Abandonados Vendrán a por vosotros Los desesperados Los hemovistas Los pecadores Todos querrán Chesburger ¿Qué haces? Estaba subiendo Por las escaleras Creo Vete a reventar A aquel Y Hark Que se vaya a reventar A este tío Tío ¿Dónde está Hark? ¿Está allí? ¿Qué hace allí? Hark ¿Eres imbécil o qué? Vale, de momento Voy a dejar que Chesburger Sea el que se encargue Y quiero ver que Hark Venga Es que no sé Qué está haciendo Hark Es que al final Te voy a quitar Hark Es que no sé Qué estás haciendo No entiendo Qué está haciendo tío Vamos a esperar un momento A ver si aparece Y mientras pues voy Mirando si hay algo por aquí Que no tiene pinta Pero bueno No sé qué está haciendo Hark Tío Vale, ya está viniendo Para acá Tarde, muy tarde Pero está viniendo Para acá Vale, esto se puede reventar Vale, si hubiese algo Aquí mejor Aquí hay una nota Vamos a leerla Suministros para el bunker Y Hark Que viene ya por aquí Con ese quad Igual ha tardado tanto Porque venía haciendo El gilipollas Con el quad O sea, ha chocado O sea, con un árbol O lo que sea No lo sé Pero vaya Vente ya para acá Déjate de quad Y de tonterías Bájate del quad Bájate del quad Vamos a bajar del quad ¿O qué? ¿Qué hay algo? No, no hay nada Voy a matarlo, ¿vale? Para que se baje del quad Porque de verdad Está haciendo el gilipollas De una manera, tío Yo sabía que este personaje Era gilipollas Pero no tanto, tío No tanto Vámonos ¿Sigues? Oye, ¿en serio? ¿Pero este tío es tonto? Mira, es tonto Mira, si me quiere seguir Que me sigue Si no, pues nada Eh, Cheeseburger Entrará aquí Ah, han desaparecido Vale, increíble Increíble Tengo aquí esperando Para que ahora desaparezcan Vale, perfecto Sí, normalmente sabía Que desaparecían Que no te acompañaban En estas misiones Pero, no sé Como me han acompañado Por ahí por fuera, pues He llegado a pensar Que sí que Que sí iban a estar Aquí dentro también Pero Ya vemos que no Vale 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 Vale, hay uno ahí Pero vaya Yo de momento No tengo la necesidad De matar a nadie Aunque también te digo Que este Si lo puedo quitar De en medio, tío Eh, ha salido mal Ha salido mal Porque No sabía Que este Venía por ahí Vale Eh, la he liado bastante La he liado bastante Pero no sé Hasta qué punto Van a empezar A venir enemigos Vale Oye, tío Te he metido Dos tiros con esto Y no te he matado Vas a por él Venga, venga Venga por él Venga Venido a por él No, no, no Si yo no te voy a mirar Voy a dejar que te desangres Vale Parece que han caído Todos los de aquí No sé si vendrá Alguien más Pero ya han caído O por lo menos Parece que han caído Todos Saqueamos aquí Y bajamos Aunque no sé Si estarán Todos alerta Ahora O O qué Vale Esto está a 20 metros Esa puerta de ahí está cerrada Voy a ponerme el arco ¿Vale? Por si acaso Porque A lo mejor ya aquí En esta planta Pues están ya Ya no están alertados No lo sé Madre mía Madre mía Madre mía Aquí el padre Vale Pero aquí no hay nadie Vale Vale tío Ahí está Ahí está el compañero Tío Vale Aquí hay un botequín Estoy lleno Pues vamos a resqueatar A la gente Vamos a por él Y ahora seguramente Van a aparecer enemigos De la nada Bien Vale Vale Ya conocemos Las mecánicas Tío Esto de De que salgan Enemigos de la nada Hola Buenas Vamos a ver Que ahora el otro También Vamos a esperar Vamos a tirar Unas piedras Por allí A ver si A ver si se mueven Un poco Venga 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 Id para allá Id para allá Venga Crack Que os lo he liado Los dos Venga Vale Aquí ya no hay nadie más Tenemos que seguir Por aquí Tenemos que ir A la izquierda Vamos a la izquierda Vamos a ir Despacio Vale No tengo prisa Y prefiero hacerlo Con sigilo Aunque bueno Con la escopeta Realmente Antes tampoco Teníamos muchos problemas Hola Buenas Hola buenas Adios Hola buenas Adios Si Ha durado mucho ¿Aquí hay algo? No hay nada Vale Está ya a 20 metros No hay nadie por aquí No No parece que haya nadie por aquí Vale Vale Pues ya está No mató Eres tú Digo que era débil Que me lo merecía Igual Tenía razón El tiempo Igual Me lo merecía Igual es así Igual Es así Igual Me hicieron fuerte Y ahora Ellos son débiles Y a los débiles Hay que sacrificarlos Vale Vale Voy a sacar un arma Porque esto parece que se va a liar Vale Hay que huir de aquí Hay que huir de aquí Este tío lo ha liado A ver Realmente ha hecho bien el liarla Pero Podría habernos salido Algo de tiempo para huir Si Soy el que mató a Jacob ¿Qué pasa? Pero bueno Podrías morir Crack Vamos Recarga Recarga Wow Reventó Vale No sé si es por aquí arriba Sí, parece que sí No sé si he quedado enemigos abajo Creo que sí Pero me da igual No tengo que matar a los enemigos Tengo que huir de aquí No tengo tiempo Pero bueno Pero bueno Cuanto antes huya mejor Me imagino Realmente creo que da igual Pero Tampoco hay otra cosa que hacer Para matar a Santito siempre hay tiempo Vale Otro menos El tío este se ha quedado atrás Pero vaya Me importa muy poco Vale Pues igual no me da tanto igual O igual sí Vale a ver Es lo que decía No tengo que matar a esta gente Pero Me están jodiendo bastante Voy a reventarlos Para ir un poco más Tranquilo Vale Este hombre me ha alcanzado Ya era hora Porque no quedaban apenas enemigos Los he matado yo prácticamente todos Y Venga Vamos a ir de aquí Vámonos 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 Vamos a poner aquí todo el agua Nos vamos a quedar aquí muertos Corre Hostia Corre Vamos Y Ya está Ponte a una distancia segura Vamos a una distancia segura Y vamos a ver como revienta esto Vamos a verlo Bueno Ese sigue ahí adentro A ver si sale ya Ahí está Perfecto Buenísima Reventamos el Arsenal de Jacob Y con esto Tenemos todo Terminado en esta región Tenemos Las montañas de Whitetail Región liberada A ver quiero verlo Ahí está Montañas de Whitetail Región liberada Y ya están las tres regiones De El condado de Montana Liberadas Solo nos queda reventar a Joseph ¿Qué nos van a contar ahora? Pues no sé Nos felicitarán Por haber matado a Jacob Y llorará la pérdida de Del colega este De Eli Veamos Todos dimos con Whitetail De una forma u otra Pero lo que nos unió Fue la pérdida Familias Amigos Y Lai nos devolvió Una pizca de eso Nos enseñó Que solo podíamos Apoyarnos entre nosotros Era mi amigo No echaré de menos No fue cosa tuya Y Lai lo sabía Y Lai creía que si resistíamos Si esperábamos Los edonistas desaparecerían Pero no Ni de puta coña El cáncer El cáncer no se va Crece Se propaga Hay que estirbarlo Si Esos sartitos Creen que el fin del mundo Está cerca Pues para ellos Si Hoy es el fin Pues si Tiene toda la razón Se ha abierto Otro sello Mi familia Mis dos hermanos Mi hermana me los han arrebatado Una serpiente En mi jardín Creía entender el plan de Dios Me equivocaba Yo estaba ciego Pero ahora veo Me quitaste a mi familia Para que tú pillara la tuya La acogeremos Con los brazos abiertos Igual que a ti Te esperaremos Donde todo empezó Eh ¿Quiere decir esto que Ya nos podemos enfrentar a Joseph? Ojo cuidado Ojo Ojo cuidado Quiere decir Tío de la moto De verdad Eres muy pesado Crack Tío Eres muy pesado Crack Bueno Estamos aquí otra vez En el En el cubil del lobo ¿No? Eh Si Si Vale Eh Víctimas de la guerra Misión Completada Y Más cero puntos de resistencia Evidentemente Porque ya Jacob está 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 un poco cadáver Aquí no está ya el compañero Aquí ahora está esta mujer Y ya está Eh Vale Donde empezó todo Misión de la historia A ver el complejo del padre Pero bueno Pero esto que pasa Que empieza ya O que Hola, hola, hola Pero que esto empieza ya Pero bueno Pero que me estás contando A ver La puedo quitar No me imagino El padre El padre te ha retado Un enfrentamiento final Reúnete con él En su complejo Vale Supongo que puedo hacer Otras cosas ¿No? Si Puedo hacer otras cosas Vale Pues Estamos en el final del juego Acabamos de reventar a Jacob Y A ver Si había venido Es que tampoco Que íbamos a hacer más Ya Hemos reventado ya a Jacob Después de haber reventado A Faith Y a John Y ya solo nos queda Joseph Eh Joseph sí Pero antes Nos queda esta misión Vale Quiero terminar esta misión Tío Me gustaría dejar Para el final Solo la de Solo la de Joseph Me gustaría que fuese La última misión de historia real Ahora mismo no lo es Tengo que terminar esta Así que seguramente Fuera de cámaras Intentaré terminar esa misión Vale Y En el siguiente episodio Veremos El final De Far Cry 5 Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Con el final Adiós